En su visita a Buenaventura, el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, dio a conocer cuáles son las falencias del proceso de paz que hoy el gobierno nacional le está tratando de vender a los colombianos. Y lo hizo recordando lo que ha ocurrido en la historia del país con este tipo de procesos. Surgen unas nuevas. Que la vida republicana de Colombia, incluso antes de la independencia definitiva, ya estaba cruzada por conflictos armados que una y otra vez se han resuelto, muchas veces por la vía de la negociación, otras veces por la vía de alguna victoria de alguno de los bancos. Pero sucesivamente continúan con la apertura de nuevos conflictos. Se acaba una guerra, comienza otra guerra. Se acaba una guerra, comienza otra guerra. Y por tanto, una parte de la población que sabe de esa historia, así sea contada por sus abuelos. Es por esto que el grupo social encabezando el exmandatario han levantado una propuesta que evita un nuevo sufrimiento por el nacimiento de una nueva guerra, a la cual Colombia no está preparada a afrontar. Tiene el plebiscito, pero empezar a construir el movimiento que presione una constituyente que aboque las reformas sociales fundamentales, las que permiten la convivencia entre los colombianos y nos permitiría que no se abriera una nueva guerra, un nuevo conflicto armado o la potenciación de los actuales actores armados en el conflicto, que aún siguen después de las FARC. Buenaventura es un territorio que puede ser una demostración práctica. Frente a la propuesta que Petro lidera, una de las zonas que sería protagonistas es el distrito de Buenaventura. ...de lo que significa nuestra propuesta. La FARC indudablemente ha estado con, no sé qué, frentes cerca a la región, ha hecho actividades en la región, pero ningún ciudadano ni ciudadana de Buenaventura sería capaz de asegurar hoy que si se acaba la FARC como guerrilla, la violencia se detiene en Buenaventura. ...casi todos dirían, no, la violencia va a continuar. Y entonces, si la violencia va a continuar, la pregunta que hace Progresistas es, entonces, ¿cómo paramos la violencia? No solamente el fin del conflicto con las FARC suficiente, se necesita algo más, y ese algo más son reformas fundamentales que nosotros las hemos centrado alrededor de la salud y la seguridad social, de la educación pública, de la justicia para la ciudadanía, y de un tema que es fundamental y que no fue tocado por la Constitución del 91, el territorio. Si abocamos, no voy a referirme a cada uno de estos temas, ya dejaremos las otras preguntas para ello, pero si abocamos el tema del territorio, desde la perspectiva de una paz estable y duradera, yo la llamo una era de paz, el territorio tiene que cambiar. El territorio colombiano es la cuna de la violencia. El territorio colombiano es la cuna de la violencia. El territorio colombiano es la cuna de la violencia. El territorio colombiano es la cuna de la violencia.